El presidente de Cuba, Raúl Castro, fue recibido con todos los honores en Francia en el inicio de una visita de Estado de dos días, que marca una nueva etapa en la profundización de las relaciones políticas y económicas bilaterales. Tras recorrer la avenida de los Campos Selicios, decorada para la ocasión con banderas francesas y cubanas, Castro presenció una ceremonia solemne en el Arco del Triunfo de París, donde recibió honores militares. El mandatario cubano se reunirá con su homólogo francés, François Hollande, en el Palacio del Eliseo, donde firmarán varios acuerdos, incluyendo uno sobre la anulación de parte de la deuda cubana con Francia. Posteriormente, Castro será el invitado de honor en una cena de gala en el Palacio Presidencial.